¡Uuuh! Antes que estos mil fueran formados, antes que el hombre aquí viniera a ser. Ofrece al pecador Dios su Cordero. Fue pan de redención y gran poder. No pudo encontrar un Dios de tanto amor, otra salud mejor para la humanidad. Como la muerte de su Hijo el buen Jesús, no hubo plan mejor que el de la cruz. La redención de Dios nadie la compra. Ni humanas obras dan la salvación. Nuestra esperanza está en quien nos ama. Jesús quien dio su vida en expiación. No pudo encontrar un Dios de tanto amor, otra salud mejor para la humanidad. Como la muerte de su Hijo el buen Jesús, no hubo plan mejor que el de la cruz. No hubo plan mejor que el de la cruz. ¡Gracias! Gracias por ver el video.